Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erick Araujo. Y ustedes recordarán seguramente este caso que dimos a conocer aquí en este espacio y en muchos espacios porque causó una fuerte indignación social y fue el caso de la indígena mazateca Irma López Aurelio, la indígena que tuvo que dar a luz y parir prácticamente en el suelo afuera de una clínica en Oaxaca hace tan solamente seis meses. Bueno, este asunto ha pasado a manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien le dio seguimiento durante todos estos meses y justamente acaba de dar una recomendación porque efectivamente tiene las evidencias de que transgredieron los derechos humanos no solamente de ella como persona, sino también de su bebé. Y en ese sentido es muy importante que nosotros como sociedad tomemos en cuenta que los derechos humanos tienen que ser respetados. Así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace una recomendación para exigir que se resarzan los daños que le hicieron a esta mujer y a su bebé al no ser atendidos adecuadamente en la clínica. Y por el otro lado, también se exige a las autoridades de las diferentes clínicas allá en el estado de Oaxaca a que den cursos sobre derechos humanos para que casos como este no vuelvan a ocurrir en el estado y en otros estados porque este, como ustedes saben, es tan solo uno de los muchísimos casos que suceden en nuestro país a diario. En ese sentido, yo los invito a que si tú conoces algún caso similar al de este indígena o cualquier otro en donde se vulneren los derechos humanos, que no te quedes callado y que lo des a conocer porque tu voz es vital. Comentó para Blue Report, Eric Carabó.